octubre mes del santo rosario oración de inicio o reina del santo rosario te suplico que le pidas a tu hijo por mí para que me ayude me proteja y me guíe en todos momentos donde no encuentro la salida cuida mi familia que con amor te las dedicamos haz que reine la paz en mi hogar y que superemos todos los obstáculos que se nos presenten dame consuelo y fortaleza haz que me vuelva a ti cuando sienta pena incertidumbre y pesar acógeme en tus dulces manos abrígame en tu tierno corazón virgen del rosario confío en tu inmenso amor y piedad y sé que mi agradecimiento será hasta la eternidad amén día 26 no no me he dormido sigan rezando el día que mi hermana sintió que ya se iba al encuentro con el padre eterno recostada en su cama mirando hacia el techo repetía la virgen la virgen a la vez que nos pedía insistentemente a las personas que estábamos con ella recién ahora y en la hora de nuestra muerte igualmente los días y noches anteriores en medio de su debilidad y casi sin energía para hablar nos pedía también que rezáramos el santo rosario buscando alivio para los terribles dolores que tenía como resultado del cáncer que había invadido todo su cuerpo efectivamente mientras escuchaba el rezo del santo rosario se quedaba muy tranquila y parecía dormirse cuando parábamos porque creíamos que se había dormido abría sus ojos y nos decía no no me he dormido sigan rezando el santo rosario que había aprendido desde niña y que rezó diariamente toda su vida inclusive con su esposo cuando él todavía vivía le concedió el milagro de que la virgen la ayudara a través de las luchas diarias y de su vida y la acompañara a enfrentar y luchar con paz y entereza su enfermedad de 14 años finalmente la virgen la ayudó a tener una muerte digna llena de paz invocando el nombre de jesús rodeada de todos sus seres queridos con tiempo para dar la bendición a cada uno de sus hijos y para recibir de nuestra mamita de cuya mano se sostuvo en sus últimos momentos testigo anónimo Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final virgen del rosario madre nuestra eres esperanza ternura luz y fe rezando tu santo rosario logro encontrar consuelo a mi dolor perdona mis pecados y si en algo estoy fallando suplico a dios que me conceda vivir alabándote eternamente protégenos de todo mal de la arrogancia y purifica nuestras vidas virgen del rosario queremos vivir siempre bajo tu ayuda maternal y tu eterna protección que tu pureza purifica nuestras almas te suplico que llenes de amor a las familias protejas a los jóvenes a las personas necesitadas los ancianos y los que sufren dolor danos la presencia de tu hijo y guíanos hacia el camino de la eternidad amén la santísima virgen dice queridos hijos yo les aseguro que todo el cielo está rezando con ustedes no dejes de rezar el santo rosario y si aún no has comenzado a hacerlo ten en cuenta que tal vez esta podría ser la manera en que dios te está llamando a entrar en su redil a ser su hijo el hijo de su santísima madre y hermano de su hijo predilecto a través del amor y la devoción a maría nuestra madre por siempre volmente la santísima madre y hermano de su hijo los demás